¿Qué tal? Soy Antonio Santoyo, compositor e intérprete de Las Vigilias. Las Vigilias, obra original para piano, es el equivalente en música a la ofrenda que acostumbro poner para los muertos de mi familia desde mi infancia en Oaxaca y hasta el día de hoy. Consta de 16 piezas para piano, 12 de ellas numeradas y dedicadas a personas amadas que han muerto y otras 4 sin número y notablemente más cortas y sencillas que recuerdan a mis mascotas. Esta serie de videos constituyen el estreno del ciclo, el cual si bien fue concebido para ejecutarse completo y sin pausas, he decidido presentar por partes, acompañadas estas de algunas palabras sobre la persona o la mascota que inspiró cada pieza. Es posible que muchos de ustedes conozcan a un ser que ha tenido una relevancia paralela en sus vidas, ya sea que viva o haya muerto. Encontrarán la serie completa en mi canal de YouTube. Muchas gracias por su escucha y que disfruten la música. ¡Gracias! 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 seres amados por tránsitos diversos. La entrada del cortejo fúnebre a la iglesia y luego al cementerio, pero también la entrada a una vida ajena a su cuerpo y que ha de continuar hasta la resurrección. La pieza comienza con el repicar de las campanas, lo mismo que con toques de trompeta, y tiene una segunda parte en la que un coral evoca el trasfondo religioso de todo el ciclo. Los temas de la entrada forman parte de la arquitectura de toda la obra.